Hola a todos, también bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto, como estás leyendo en el título Vamos a hablar del doblaje de Dragon Ball Super Super Hero, la película se estrenó el día de ayer Ya la he visto y tenemos que comentarla sí o sí, muchos se preguntan qué pasó con Luis Manuel Ávila Logró llegar a caracterizar bien el personaje de Gohan, vamos a comentarlo todo Y obviamente, como saben, todo esto es un punto de vista de un fan Así que no se claven, y eso, vamos de lleno con el video La experiencia de Dragon Ball Super Super Hero en cuanto a su doblaje es muy buena Es decir, creo que Lalo Garza ya nos tiene acostumbrados a este tipo de contenidos y este tipo de productos Al final, porque todo lo que ha dirigido en cuanto a Dragon Ball ha sido muy bien hecho Al menos a mí, yo he disfrutado los proyectos que ha sacado de Dragon Ball doblados Y me ha fascinado cada una de las cosas Vamos a comentar a algunos personajes, si no es que a los más importantes también Y algunas pequeñas voces Muchos se preguntaban que quién hizo los insertos, quién hizo el principio Y fue el gran Rubén Moya quien hizo la voz del principio Ricardo Rocha como Yagirobe Arturo Mercado como el maestro Karim, que sonó espectacular Javier Holguín regresa como Dende Carola Vásquez Videl Jocelyn Robles como número 18, que lo hizo espectacular Lalo Garza como Krilin Oscar Gómez, ocurrió algo muy curioso con este señor Y es que hizo tanto a Lemo como a Shen Long Entonces es específicamente maravilloso Angélica Villa regresa como Chelai, que también Dios me encantó Los cambios se empiezan a notar acá Donde Víctor Ugarte hace a Goten Y Sergio Bonilla hace a Trunks Regresan a sus personajes Recordemos que al final de Dragon Ball Z Ambos actores de doblajes hicieron a estos personajes Y a mi gusto personal, me gustó la interpretación que les dieron Y me fascinó Bulma, Rocio Garcel, ocurrió algo y es que se escucha más joven Pero hay que denotar que también Bulma el personaje se está haciendo más joven No vemos un cambio en cuanto a la edad de Bulma Muy grande o diferencial, a diferencia de Dragon Ball Z por ejemplo Entonces a mi en lo personal la voz de Rocio Garcel me fascina Me ha fascinado siempre como interpreta a Bulma Y es una de mis actrices de voz favorita Y quedé encantado con el resultado final del personaje de Bulma Arturo Castañeda se luce de nuevo como Wiz O sea el personaje le queda clavadísimo José Luis Orozco que decir del señor Bills El señor Bills impecable Ricardo Bruce hay que hacer una mención específica Porque se chutó los gritos de Cell Max Y los gritos de Cell Max están para chuparse los dedos Es una delicia, una delicia escuchar a Cell Max gritar Pobre garganta del señor Ricardo Bruce Y también vuelve como Broly Beto Castillo como Carmine, este ayudante de Magenta Octavio Rojas mencionando a Magenta Él hace a Magenta que le queda espectacular La voz igual clavadita Miguel Ángel Ruiz como el Dr. Gido me encantó Me fascinó, así de simple La voz va muy acorde con el personaje Y a lo largo de la película es muy disfrutable escucharlo Gama 1 y Gama 2 Ambos interpretados Gama 1 por Mark Winslow Y Gama 2 por Alan Fernando Velásquez Ni qué decir, ni qué decir Tanto Mark Winslow como Alan Fernando Velásquez Se lucen en su papel de estos villanos Entre muchas comillas Que interpretan a lo largo de la película Sus interpretaciones están de lujo Todo lo que llegan a ser dentro de la misma Es espléndido René García y Mario Castañeda Goku y Vegeta Qué decir O sea estos señores Estos señores son ellos Son Goku y Vegeta No hay nada más que decir La interpretación de Mario Impecable René como Vegeta Anillo al dedo Y Laura Torres pues regresa a los inicios A los créditos del inicio Como Goku niño Circe Luna como Pan Me fascinó O sea es algo muy bonito de ver Carlos II como Picoro O sea ya vemos que Picoro en las películas Pues no tiene tanta participación En cuanto a diálogos Pero en esta película Al ser el protagonista con Gohan Me fascinó Me fascinó de lleno Creo que Carlos II explotó más al personaje acá Porque tiene más diálogos Tiene más interacciones Y tiene muchas facetas a lo largo de la película Y todas las facetas me encantaron Me fascinaron Luis Manuel Ávila como Gohan Por el que entraron quizá Muchos se preguntaban si este señor iba a cubrir bien El vacío que dejó el difunto Luis Alfonso Mendoza Pero Luis Manuel Ávila he de decirles que se lució Se lució en todo aspecto Pero vamos a recalcar algunas cositas Me metí a Twitter a ver este Pues que comentaba la gente de Dragon Ball Super Super Hero Muchos se quejan de que Gohan tiene una voz muy infantil O que está caracterizado de esa forma Recordemos que un actor de doblaje Tiene que caracterizar a su personaje Es decir no va a llegar a imitar lo que ya hizo Luis Alfonso Mendoza Que de hecho hay por ahí una entrevista de Lalo Garza Que después se las colgaré por acá O les mencionaré algo Donde dice que pues no querían que fuese la imitación de Luis Alfonso Mendoza Querían un actor que hiciera de nuevo al personaje Que lo hiciera suyo Querían una interpretación de Luis Manuel Ávila A mí en lo personal la interpretación que le da el señor Para ser su primera vez como Gohan Es fantástica No denoto esa extraña sensación de escuchar un Gohan raro De escuchar un Gohan con una voz que no le quede Porque estamos hablando meramente del doblaje No si la voz si se parece con Luis Alfonso Mendoza o no Pero si la tonalidad de voz que tiene Luis Manuel Ávila Es muy similar a la que tenía el señor Luis Alfonso Mendoza Entonces hay momentos donde pues si te llega como ese flashback Ese golpe de nostalgia donde te hace recordar un poquito a Luis Alfonso Mendoza Pero Luis Manuel Ávila hizo suyo al personaje Hizo a suyo a Gohan Todos los momentos que tiene Gohan Rabia, ira y demás Están muy bien interpretados La mayor preocupación que tenía el fan promedio de Dragon Ball Eran los gritos ¿Por qué? Porque en el tráiler los gritos pues no tenían edición Estaban mal colocados No porque se hayan puesto en un mal momento del tráiler Sino que eligieron gritos equivocados Cuando tú veas la película Vas a notar la gran diferencia entre el tráiler y la película Por eso cuando les subí el video del tráiler Les comenté que pues los tráilers por lo general No se graban como se graba la película Se hace primero el tráiler más o menos Y ya la película obviamente Ya la película obviamente pues si se tiene que entregar un producto de calidad Luis Manuel Ávila en todos los gritos En todos los gritos se luce El grito cuando se transforma en Gohan modo No manches gente O sea me... Se me enchinó la piel Así es lo que les puedo decir Se me enchinó la piel Así de fácil Puedo decir Que no extraña a Luis Alfonso Mendoza Porque Luis Manuel Ávila hizo un gran trabajo Hizo un gran gran trabajo Obvio todos quisiéramos que el señor Luis Alfonso Mendoza Pues estuviese vivo Y siguiese interpretando este gran personaje Pero lastimosamente las cosas sucedieron Y ahora por azares del destino Llega este señor Y lo hace espectacular Quedando ya como la voz oficial de Gohan Para Latinoamérica Y en los proyectos futuros va a continuar Y yo encantadísimo Muchos como lo dije al principio Denotaban que Gohan era muy infantil Pero es que también en japonés Masako Nozawa lo ha caracterizado por eso Lo ha hecho como que muy infantil en ese aspecto Y creo que Luis Manuel Ávila se fue también por ese ámbito De decir bueno tengo que hacerlo en base al japonés Vamos a hacerlo así A mi gusto no sonó infantil De modo que sonara como Goku por ejemplo En toda la saga de Super Me gustó mucho la interpretación de Luis Manuel Ávila Me quedo con dieces aplausos de pie para este señor Y nada Si estoy alabándolo un chingo banda Estoy alabándolo Pero se lo merece Se lo merece Por último He de decir que la película es muy disfrutable En su versión latina La japonesa es muy buena Pero la versión latina tiene ese plus Tanto de nostalgia Como de buen trabajo Como de lo que tú le quieras poner La neta la película está muy bien trabajada Creo que es muy digerible En su idioma latino Y está muy 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 buena Así que para apoyar la película ¿Qué esperas para ir a verla al cine? Vete a verla al cine Por favor La piratería está mal Vayan a verla al cine Y ahí estaremos comentando En cuanto hayan ido a verla Que créanme es una experiencia Diferente A lo que puedas ver Por ejemplo En tu PC O en una cosa rara Y pues eso Esos son mis comentarios De la última película En cuanto al doblaje De Dragon Ball Super Super Hero A ustedes ¿Qué les pareció? Quiero leerlos aquí abajo En los comentarios ¿Qué les pareció la película? ¿Les gustó? ¿No les gustó el doblaje? ¿Qué les pareció Luis Manuel Ávila? Que era como la mayor incógnita Que tenían todas las personas Referente a este mundo De Dragon Ball En su versión latina Así que eso Aquí abajo te dejo Todas mis redes sociales Para que vayas y me sigas Para que vayas y le des like Y todo lo que se hace Con respecto a las redes sociales Sin nada más que decir Yo soy Jesus Geek Y como siempre digo Nos estamos viendo Hasta un próximo video Adiós a todos Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!